Yo soy Lourdes Reyes y para quienes no me conocen, vivo en la Ciudad de México y tengo aproximadamente 28 años haciendo gelatinas en tercera dimensión. Muchas gracias Angélica, de verdad te lo agradezco, ya te platicaré en cuanto tenga mis ingredientes, a ver cómo me va. Te quedaron padrísimas, me encantaron, están súper bonitas. Claro que bueno que te dé mucho gusto, pero la verdad, la verdad, no cualquiera lo hace. Así como lo has hecho tú sola todo, no cualquiera lo hace. No, me encanta que lo que te propones lo logras. De verdad, yo soy tu fan, la fan número uno. No, no, me encanta que loいて yo. Lo que tengo que ya entrepas. Yo quiero estar acá. Gracias.